Vete por acá, pendeja, no te van a remangar. Qué pendeja ni qué verga. ¿Qué estás haciendo? Estoy sentado viendo el cajón. ¿Qué cajón? La tele, verga. ¿Qué es eso? Para que cenes. ¿Qué es eso? Abre la boca, ¿qué es eso? Es comida. No, ¿qué es eso? Es comida. No, ¿qué es eso? Pues, ábralo tú. No, no lo abro nada, a la verga. Es comida. No, 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 no. Es comida china. Comida china. Ven, agárralo. Si es la cochinada que dices, te la voy a jondear a la verga. Y pobre de ti. No, qué pobre de mí, qué verga. No me gusta esta cochinada, verga. No me gusta esto. Ya sabes que no me gusta esta cochinada, verga. Ya parece que es el arroz cochino. Ese que lo hace, que lo revuelven como monda. A ver. No, no, no lo quiero. Que no lo quiero. No seas así. No, que no seas así ni que verga. No, te he dicho con miles de cosas que no. Me vas a manchar. No, a la verga, no, por nada, a la verga. No quiero eso. Ya te dije que esa cochinada pinche de sushi no me gusta ni regalado. Está bien buen sushi. Sí. Menos comprarlo. No, a la verga, no quiero eso. ¿Dás el agüicho? No, el agüicho no come. Sí, sí, come. Ya está comiéndose la pastilla. Sí, está comiéndose. No, que para mañana ni que verga. Ya te dije. ¿Qué no entiendes? Mira, qué vieja tranquilera. Ay, todavía viene tu amigo paseándose. Me da tanta pena con él porque él es una gente seria. No es una gente... Vieja, qué pinche... ¿Eh? Qué pinche eres, oye tú. ¿Por qué? Eres cabrona con ganas, ¿eh? No, no, a la verga. Te he dicho con el hocico y con todas las letras que esas cochinadas vergas no me gustan. Aunque mucha gente, jíje, la chingada madre se le hace el hocico como panocha de burra alborotada. Ay, qué alzuchi, qué alzuchi de chingazo, madre. No me gusta esa porquería. Tíralo a la verga. Oye, tú estás jodido, ¿eh? No, no estoy nada jodido. Yo como lo que a mí me gusta, ¿no? Como... Nomás porque se le atoje a otro, ¿no? Lo que sí estaba bueno fue... Lo de a mediodía sí estaba bueno. Pero esa cochina, te dije, con todas las letras, no. ¿Qué estás ahí? Ah, güey. ¿Está bien? Pues claro. Está bien. No es nomás. Fíjate. Fíjese, oiga. ¿Estará bien este? Hablarme para darme esa porquería, jíje, su chingada madre. ¿Cómo la ves? ¿Qué cosas? ¿Cómo? ¿Qué cosas? Que igual es verga, dice. No, no es cierto. No es grosero. La verga. ¿Qué? No, no. Oye, vieja. Vieja pendeja. ¿Por qué no aceptas el sushi pendeja? Porque no me gusta. Ya sabes que no me gusta. Bueno, te voy a traer el pastel de chocolate. No, menos. Ay, la pinche gente alborotada. ¿A qué? Ay, voy a comer sushi. Ay, que voy a comer de ese pastel de ese mierda de chocolate, la verga. Si mucha gente se para el cuello con esa cochinada, yo me paro pura verga. Yo prefiero tragar mierda que ese pastel de chocolate parece mierda soleada. Muy bien. Claro que... Muy bien está quedando. Que no, sí. Porque no me gusta eso. Muy bien está quedando conmigo, vieja. No, no, no. No, porque... No, no, porque... Me traigas tú, voy a, voy a, voy a tragar mierda, no. No es mierda lo que te traigo. No, no, pero haz de cuenta. Es mierda lo que te traes. Es que yo... Pues es mierda porque todavía no se ha hecho. Pero toda la comida es mierda. Cállate, pendeja. No, no me callo nada, la verga. No me callo. Los vecinos te van a escuchar. Es la madre que me escuchen. Mira. Cállate. No me callo nada. ¿Te van a escuchar los vecinos? Ay, sí. Tú qué puñete. Mira. Los vecinos a mí no, 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 no. No me van ni me vienen. Pues debería. No, no, no. Yo prefiero hartarme un... Un... Una... Una asadera fresca. Con tortillita aquí. Con una salsita con tomatito. Y poquitos centones y cebollita. Y va pa' adentro, ¿no? Una cochinada, verga. Puro veneno. Pinche, pinche cochinero. Ese es un estafa. En un... Cuecen un montón de arroz y le revuelven una... Una mondilla de un camarón. ¿Tú crees que le van a dar mucho camarón a esa cochinada de... 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 De rollos que hacen? Les ponen dos o tres camarones y ya. Porque el kilo de camarones vale 300 pesos de grandote. ¿Oíste? Bueno. Agarra ese sushi, pues, y ya. Y regala lo mejor. Porque no... No lo podemos tirar. La comida no se tira. No, pero te la puedes llevar. Hay mucha gente en el mundo que quiere comerse de perdida un... Un... Medio taco. Y tú tiras de la comida. Pues sí, medio taco. Pues será. Pero no. Mira, haz de cuenta una María Félix, mira. No, qué María Félix, ni qué verga. Estoy, estoy pa' la... Estoy patas al catre, pero tengo mi quesellón. Tengo mi quesellón. No, no, no. Ah, ay. Gilberta. ¿Quieres? Sopa. Comite suche. Sopa. No, no, que sabes qué perro. Les digo. Y no me sirven. Ay, Gilberta. ¿Quieres sushi? No, que suche a la verga. Gilberta, ¿quieres un chivo? No, pues chivo, sí. El chivo es muy sabroso. Hacerlo, cocinarlo. El chivo es muy sabroso. La barbacoa también es muy sabrosa. Gilberta, ¿quieres pollo asado? El pollo asado es muy bueno. El pollo en caldo también es bueno. Porque yo a un pollo... Gilberta, ¿quieres carne asada? Le echo dos, dos tazas, dos tazas de... Gilberta, ¿quieres carne asada? Yo le echo al pollo grande. Gilberta, ¿quieres carne asada? Le echo dos, dos tazas de agua, le echo al pollo. No, no andan todos. Te estoy hablando. ¿Qué? ¿Quieres carne asada? No, que pellejos arzados. Me estaba llevando la chingada por ese pellejo arzado. ¿Por qué no puedes masticarlo? No, que masticarlo ni que verga. Es que uno cuando ya está viejo ya le cae... Ya anda el sopilote en la espalda para que... Queriendo se lo lleva a la verga uno para el panteón. ¿Y tú ya lo traes? A bono de la tierra. ¿Y tú ya lo traes en la espalda? No, pues ya lo siento que me vuele el hijo de su chingada madre y que me anda malo. Que me anda así paloteando, que me pega con las alas el hijo de la chingada. Porque anoche ya ves no podía hablar ni nada. ¿Y en la mañana te quise llevar el doctor y no quisiste? No, que doctor, los doctores son una bola sinvergüenza, rateros hijos de su chingada madre. Que ahí en la farmacia de Guadalajara 1200. No, señor, no, qué verga, le dije, ni lo que traigo, no, señor. No, no, la paga, págueme pues, lo demás, no le pago nada, yo me voy ya. Ay, ¿y te echó el guardia? Sí. ¿Por qué? Pues porque le dijo él que no me podía pagar, que no le pagaba, que no le pagué la consulta ni nada. ¿Y por qué le voy a pagar? Óyeme si me cobró más de 1200 pesos ni lo que llevaba. No, señor, le dije, si usted trabaja aquí, era, es, si usted receta aquí, le dije, es pa' darle con su maquia a esta botica, le dije yo. Le, le, le receta lo que no es, le dije. Pues claro, pa' que compre más. Pues claro, pa' que sea la gente más pendeja. No, señor, yo no tuve estudios, pero, ay, nomás me la masquí, tico, ay, nomás me la masquí, tico, ay, nomás me la, me la, me la, me la, me la quebró. Mastico. Oye, ¿y tú por qué eres tan grosero? ¿Por qué me dijiste a Saltacuna si éste estaban platicando conmigo? Ah, porque le estabas tirando el rollo a los plebillos esos. No, mientes tú, mientes tú. Sí, sí, te mire la cara. No, miento. Bueno, y últimamente, pues, si así fuera, qué bueno. Ah, entonces, ¿sí lo aceptas? ¿Sí lo aceptas? Pues claro que sí. Ahí está, ya ves. Bueno, son pollos, son pollos de una, son pollos de una sola mirada. Ahí está, ahí está. Si eres bien bribona, si eres bien bribona. Son pollos de una sola. Entonces, ¿no te dejo golpes de pecho? No, pues no me doy nada. ¿Qué dices que no y sí? No, no, si no estoy diciendo que no. Yo, yo he dicho que el cabrón que se me ponga me lo quiebro. ¿Y se te pusieron? Que está, que estén jóvenes me lo quiebro. ¿Se te pusieron? No, no. Ah, pero tú estabas tirándoles el rollo. No, pues, ¿cuál rollo le estaba tirando yo? Sí. ¿No es cierto? ¿Te escuché? ¿Te escuché? No, no es cierto. Me estaba diciendo que, 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 que. Mira, 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 no sé ni qué decir. Me estaban diciendo que si cuánto, que si cuándo iba a cumplir, que si cuánto se iba a cumplir. Y yo le dije que pasando el año. Está simbentando, no saben ni qué. ¿Por qué tanto te amudeas? Ah, la verga. Ay, sí te debías de meter de, 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 de la terpole. ¿De qué? Te debías de meter a la terpole para que. ¿Aquí? Pues, para qué. ¿Cuál? ¿De qué? Te, te debías de meter a trabajar en la terpole, en la PGR, para que. ¿Por qué eres muy? Interpol. Pues, es la verga. Pendeja. Es la verga. Te debías de meter a eso porque eres muy inteligente. Me, me, todo, todo quieres agarrar según, como la piel y mar. La verga.